DETRÁS DE CÁMARAS Pero es de allá arriba, no? Sí, güey. Imagínate el pajarito que estaba ahí haciendo soniditos. Mambo. Mambo. ¿Qué eres aquí, güey? O allá arribita, güey. A ver, vamos a ver allá. ¿Qué estoy cantando? Estás grabando, eh? Mira como hacia los árboles un poquito. Para que se vea el perfil azteca que tienes. El perfil azteca. El chilaquil. Se ve bien vergas con esta iluminación. Está haciendo sol, güey. Pero como hay muchas nubes. Ahí, revés. Ahí, revés. Ahí, revés. Sí. Y es que la difuminó chido, güey. Ah, qué bien. ¿Se hizo la luz? Sí, 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 sí. Puro pedo, güey. Listo, un minuto grabando, güey. ¿Estás grabando? Sí, ya llegó un minuto, güey. Bueno, ahí podría ser donde está la gente sentada o acá en el balcón. Mira, a mí se me ocurre esta, güey. No mames, esta haría vergas, eh. Sí, desde aquí, güey. Aquí todo de frente, güey. Va a posteriori en las escalas de la cara. No más. El portrait de la cara. Sí, está bien un minuto. Sí, sí. Los остados con la cara son county. Ya. Eres placemos en ellas. Dale peso Ahí está Graba tantito wey Ya está grabando eh El pedo ahí sería para moverla wey Ahí está Yo digo que que haga ese tipo de destello el sol El flare Lo que pasa es que si te tienes que mover La diaria Mira el sol está hasta aquí wey Soy tu señor Ah se ve chido wey No lo tapas por completo wey Se ve muy grande el sol Andale así wey Baja un poquito la mano Ahí A ver Andale si 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 está bien Y hago unas así y hago unas así No estoy en ultracinta Si Estoy grabando wey Jajaja Agarrame confianza Echate un paso para atrás Para atrás Te hubieras quedado más tiempo acostado wey Ay wey yo pensé que más tiempo a la caída No Dos Tres Tres Jajaja Esta mas pesada wey Pues hazme con la mano que te la chaquetas Ahora si Jajajaja Jajajaja No estas mas Jajajaja Jajaja 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.